Corte 44 Como hombre de estado, como educador y hasta como presidente del equipo de fútbol Atlético Progreso, al que por cierto hizo campeón la única vez en su historia. Y vamos a más información, el director general del Registro Civil del Estado de Jalisco, Javier Gamboa Béjar, señaló que el inmueble de prolongación alcalde, que también alberga el registro público de la propiedad, no está vendido y desmiente que en el lugar se construirá una plaza comercial tal y como lo han denunciado los vecinos de la zona. Además, declaró que pese al poco espacio que tienen y del equipo obsoleto, así será entregado el inmueble al gobernador electo Enrique Alfaro, al que tienen en cuenta para pedir el cambio de domicilio. Hasta aquí la información por su atención. Muchas gracias. Gracias.